Nuestro hogar, capítulo 8, madre mía Joder, macho, lo que te digo, el peor capítulo hasta la fecha Pero bueno, pasamos al capítulo número 8 Nuestro hogar Uy, qué bonito, coño Pues si te digo la verdad, en el capítulo anterior podríamos haber esperado que existiera de día Para que hubiera pasado toda la mierda esta, porque de día no salen las ratas ¿Estás awake already? Sí, he encontrado muchas, muchas, muchas de cosas ¡Vamos y ve! ¡Vamos y ve! ¡Vale! ¿Qué es su ruido? Es Lucas Venga, voy hombre, venga, va Qué bueno el castillo, pasa que está todo hecho mierda, ¿no? Está todo derruido y abandonado, pero está... Está bueno, ¿verdad? Mola mucho ¿Qué dice, coño? ¡Oh, ahí estamos! ¡Coño! Está como una cabra ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! Ah, vale, tengo que ir allí, ¿no? Ah, por eso Me he hecho a mi izquierda Pero es que yo no sé si el juego va a saber dónde estaba allí en ese momento, la verdad Hola amigo, ¿qué dices? El vial que está en tu mesa, en la mesa de tu izquierda Y estaba aquí Pero el juego ya sería predefinido No sé, pero ahora todo esto No puedo correr, ¿vale? Es la velocidad que puedo ir Eh, y ahora... Madre mía, pasó de cofre, ¿no? Ah, joder, macho, vale Joder, pues se han tejido aquí, no me jodas Sí, tiene que ser eso, sí Parece ser que es eso No es más fácil que vaya a buscarlo él, que tarda menos en vez de decir las cosas Hasta cuál, eh, o sea... ¡Hostia! ¡El gran trabajo! Eh... No se supone hacer eso No importa, Lucas Quizás nos deberíamos dejarlo ¡Bien hecho, Lucas! ¡Eres una sorcera! ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Estoy viniendo! Señor me carón, ya sabré que ya os oí El don topollas que va siguiendo todo el mundo Ya ves tú, ya ves tú lo que hemos ayudado a Lucas En vez de coger Lucas y darse la vuelta Y ir a la mesa de enfrente Puto vago Ser asqueroso Está guay, la tenza que tiene el pelo, ¿eh? Así rojitas y tal ¿No? Oh, ella... Quizás ya ha ido Oh, no Quiero decir goodbye a ella Un momentito, amigo Vamos a ver qué podemos hacer De momento, nada Pues muy bien, la verdad Muy grata la visita aquí ¡Guau! Este castillo debe haber sido limpio por centímetros Pues sí, ¿verdad que sí? ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿eh? Venga, a ver los dos tontos Uy, uy, qué has hecho ¿Qué has hecho, Meli? ¿Qué es lo que pasa? Este castillo es un ruido Ah, eso es exactamente lo que necesitas Quien que construyó este lugar Realmente no quería ser maldito Sea bueno y estarás bien Así que... ¿Vas a encontrar a Arthur? Si puedo ayudar, es mi problema ¿Vas a escuchar lo que he escuchado? Esos huesos de Inquisición Le llevaron a la Bastia Ostias ¿Qué te pasa, tío? La verdad es que sí ¿Cómo me conoces? Quiero matar a puto Hugo Hugo Te voy a tirar con la rata Montecalle A ver, ¿qué te pasa? Este niño está un poco Trazón a ello, ¿eh? No sé qué le pasa, ¿verdad? Eh, aquí hay cosillas Me la llevo Crisola alquimio Este niño nada más que hace ver cosas, tú Madre mía, ¿con el chico qué es? ¿Esto qué? ¿Qué quiere hacerse de esto en su casa? Una gariposa Mira la cara niña, tú como la tienes Mira la cara niña, tú como la tienes ¿Tienes nuevos amigos? Sí ¿Amycia? ¿A mí sí? Y bueno, qué bonito. Detalles para el recuerdo de sus padres. Hostias, cómo tiene todo eso. ¿Qué es esto? ¿No? Escucha, vamos a encontrar un camino para curarte. Y hay Lucas y Meli ahora, ¿sabes? ¿Sabes? Lucas, ven a ver a las flores. Parece que alguien está teniendo un buen tiempo. Se está más grande. Sí. La macula está spreadando a través de su sangre. Los libros dicen que hay varias escaleras en el proceso. Y en cada escalera, el carrera puede ser perdido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco. Hugo está cerca del primer tránsito. Mi maestro y tu madre están intentando descargar el proceso. ¿Pero cómo? ¿Qué están haciendo? Estaban trabajando en un muy complejo elixir, que le permitía a hacer tiempo para preparar. ¿Y sabes cómo hacerlo? No tengo su conocimiento, pero su trabajo fue inspirado por un libro de la escena. La Sanguinis Itinera. ¿Dónde está la universidad? ¿A la universidad? ¿Estás listo para tomar ese riesgo? ¿Puedo ayudarte a entrar? No te preocupes. No te preocupes. Voy a estar con Lucas. ¿Te va a salir? No, no te va a salir. Vaya. Pues muy bien, Caramelo. Tu lógica es magnífica. Ah, está aquí, coño. Le he dado sin querer a la E. Vamos a ver dos. En marcha. A la sombra de las murallas. Capítulo número 9. Fíjate, es la primera vez que me ha puesto este pequeño apóstrofe. O sea, apóstrofe. Este pequeño epílogo aquí delante. A medida que la mácula gana terreno en la sangre de Hugo, Lucas se siente incapaz de ayudar al pequeño. Sí, es como un pequeño epílogo de lo que va a pasar en el capítulo siguiente. O de lo que ha pasado hasta el momento. Jugamos ya aquí. Ah, qué bonito, ¿no? A la sombra de las murallas. Sigue a Melly. Usted pensaba que eso era gente de aquí a la izquierda, tú. Ah, pues sí que hay gente. The bite. Hostia, se acabó de verlo. Normalmente, a los ladrones le cortaban las manos. O una mano, ¿sabes? En plan, como un aviso. Pero bueno, se supone que se han hecho algo más grave. Deba esta. Igual se han hecho algo más grave o han robado a la persona equivocada, pues ha pasado a mayores, la verdad. De hecho, en países árabes, ¿vale? Sigue pasando eso. Sigue pasando eso, que a los ladrones, pues le cortan una manilla. Agilizar las operaciones. Eso digo yo. Qué raro que estén evacuando toda la ciudad así, porque sí, agilizar las operaciones. ¿Qué operaciones? ¿Y por qué quieren hacer eso? ¿Qué? Vale, pues subamos entonces, porque por ahí solo era un momento, un sitio para lootear un poquito. Perfecto. Qué bonito, ¿eh? Hostias, es muy bonito, ¿eh? Imaginaros vivir en una ciudad así, tío. Actualmente esto, supongo que podría... Plan, siguen existiendo muy remotamente. Igual en lugares, yo qué sé, Finlandia... Sí, la verdad, países norteños. Pero qué pasada, qué bonito, ¿eh? Vale, tenemos que ir hacia allí entonces. Vale, pues... Sí, es por aquí. Vale, parece que lo tratan bastante bien. O sea, sí, le pegan un par de voces, pero coño, para que se den prisa, ¿sabes? Pero no sé, no es como hemos visto en otras ciudades en las que literalmente han matado a todo el mundo. O sea, en plan... Así porque sí, la Inquisición, son pobres, tienen la peste, muertos. Vale, este momento vamos a dejarlos. Voy a coger todo esto. Oye, va, ya se escuchan ratos. No me deja, no me deja romper eso. Sí, eso digo yo. ¿Por qué ahora, sabes? ¡Fuera de aquí, ratas! Vale, que tengo que aprovechar a que... A ver... ¿Supo que será por aquí? O tengo que esperar a que lo maten. De hecho, podría matarlo, ¿verdad? De hecho, vamos a poner este, que es el de Borantis, para el tema de... Tiramos ahora la piedrita, ya que se va a quitar el casco. Puto suelo. Vale. Vale, tengo ya todo. De hecho, vamos a craftear alguno más de esto. Alguno más de esto, así podemos tener más cositas. Este no tengo, no tengo. La tengo todo. Vale, pues, sigamos. A ver, yo supe esto que tiene que ir por aquí, también te digo, ¿eh? Pero no estoy de todo seguro. Ah, pues, no. No tiene pinta de que sea por aquí, tú. Me he confundido. ¡Epale, ratas! Quédense ahí, puercas. Ah, es por aquí, vale, vale. Quédense ahí, perros. ¿Tengo la piedra a la mano? Mira tú. Símbolo de la Inquisición. A pasar, bro. ¿Ese se acerca o qué? Acércate, acércate. ¡No! ¡Uh! Madre mía. ¿Le dao? Sí, hombre, sí, le dao. Vale. ¡Ahora, ahora! ¡Que se la comen! Estaba pensando, digo, ¿cómo cojones voy a pasar si me lo acabo de cargar? Pues justo eso. Grande, crack, grande. Guau, está guay esto, ¿eh? De que tenga que matarlos y gracias a sus muertes, pues, pueda pasarse, porque se están comiendo ahí las ratas. Así que tengo que calcular muy bien todo, porque... ¿Cómo vamos a mover todo esto? ¿A qué se refiere? Ah, ¿son saqueadores? No, no. Sí, son saqueadores. ¡Hostias! ¡Just do it, bro! Venga, vamos bajando, compañera. Vamos a pegarle una buena turra. Está guapo. A mí, no sé, me mola mucho el sistema este así de... de ir avanzando conforme vayan apareciendo enemigos, los vas matando. Hostia, ¿esto es un perro? Hostia, ¿por qué estás exactamente igual que el mío, tío? ¿Eran todos de la misma raza o qué? Hostia, ese es de la Inquisición, tú. Hola, ¿lo va a matar? ¡Oh! ¡Qué fuerte! Vale, creo que... Sí, creo que iban a entrar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el alcalde? Al fútbol suelo Está muy guapo A ver si que deberíamos pasar por aquí ¿Verdad? Vale, menos más Pensaba que me haría todo ¿Qué dices? Corre, corre, corre No, no puedo pasar por aquí ¿Qué dices? Si, no No, ya no puedo pasar por ahí ¿O sí? Es que creo que me matan, ¿eh? Vale, hay una puerta arriba Vale, vale Madre mía, perfecto Cómo me lo has jugado, ¿eh? Uf, yo creía que F también, ¿eh? No voy a engañarte Joder Ah, amigo Bueno, bueno La idea también era buena, ¿eh? Así que el juego no ha contemplado tanto IQ Hostias, madre mía ¿Por qué eran tan buenos con ellos? Digo, madre mía Se lo han cargado todos Aquí ni multas ni hostias, ¿eh? La multa es la muerte Madre mía Fíjate A ver, yo puedo entender eso Pero, hostias Es que también te digo una cosa ¿Vale? No, en plan Esto ya va como reflexión en ese sentido A ver, ¿te puedo cogerlo? Sí Vale, es por aquí, ¿verdad? Sí Hostia, de hecho, hay un montón de guardias Actualmente, tú puedes ponerle a alguien una multa O puedes, digamos Meterle miedo con eso Con el tema de ir a la cárcel O con una multa económica Sí, sí caes Pero, ¿y en este momento En el que la pobreza es literalmente Como lo más normal de todo? En plan, ¿cómo le metes ese miedo? ¿Sabes? No quiero que sirva esto como Hostias, porque los maten a todos No, obviamente no Pero Cierto que es algo más complicado Es que eso ya me parece un poco Demasiado Sinceramente, ¿sabes? Pero tu Hugo está en el molino Se quedó por allí el chaval ¿Cómo cogemos paso por aquí? Voy a pensar Vale, pero esta puerta no estaba abierta en principio, ¿verdad? No Por aquí tampoco Para que de hecho Para que no puedo pasar De hecho, tengo que ir por ahí A los cadáveres Dios Hostias, la cantidad de cadáveres que hay, loco ¿Cadáveres o aquí o algo? No hay nada, tío No, es que de aquí a allí no Que va Ah Vale, esto es un Vale, de aquí tengo que mirar Para tirar a alguien, ¿verdad? Sí No puedo apuntar más arriba Apartad, ratas No De hecho, no puedo apuntar más para allá Vale, vamos a hacer este como intento ¿Vale? Como Vale, por aquí no puedo pasar Porque está todo cortado Pues de hecho, no queda otra Que ir por aquí Vale, no puedo tirar a más gente Porque no hay nadie más Vale, ya sé lo que puedo hacer Vale Creo que sí Creo que sí Le pega al pavo aquel A ver ¡Hola, mijito! Vale Ahora le tiro a esta Debería venir ahora hacia mí, ¿vale? Ah, viene yo, yo Ya está Si me lo cargo ahí Un poco más, un poco más Vale No me lo creo ¡Esquiva! ¡Hala! Pues mira, no era esto lo que quería Salta, amiga Salta ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, madre mía! No era eso lo que quería Pero bueno, ha funcionado La verdad ¡Ay, Dios mío! Gracias Literalmente, quería que viniese Parece que he fallado Y mira que tengo una ayuda de tiro Flipante Tal cual, ¿eh? Mucha ayuda de tiro Vale, tengo aquí un montón de palos Ahí va Si tenía hasta aquí No he visto este Sería el mendrugo Madre mía Qué mendrugo soy Bueno, pues no pasa nada Me voy a tirar este palo Fuera Palito de este de los cojones Tira eso De ahí deberían irse las ratas Se van, ¿vale? Y ahora Tiene que haber más cadáveres Sí Vale, estoy honda bastantes Me pone aquí para coger los palos Pero no sé realmente por qué No puedo darle a alguien No, no puedo llegar a más arriba Que va Yo puedo bajar por aquí, ¿verdad? Vale, aquí hay ratas Más ratas Tiene que haber cadáveres por aquí Que puedo tirar Diré que ese de arriba Es que ese Tampoco puedo tirarlo Que cojones Estos así Estos acertivos así Tan rebuscados y tal Eso ya que sé que me concentran bastante ¿Puedo coger esto? No, no No A ver si me hace alguna ayuda de tiro O sea, algún apuntado automático ¿Alguno? No No, no hay ninguno, tío What the fuck De hecho, pone aquí un palo Pero este palo No puedo incendiarlo con nada, ¿verdad? Diré que no No, no me deja Qué extraño, tío Pues me queda aquí pilladillo, ¿eh? También te digo A ver Voy a llevarme este palo, ¿vale? Voy a volver al inicio A ver si hay que hacer algo así más Vale Vale Vale, aquí las ratas siguen igual Sí Vale, ahora sí Esto tengo que ir corriendo, supongo ¿Verdad? Sí Ah, no puedo levantarme, vale Tengo que meterme ahora a la derecha A tope Corre que se apaga Corre, corre, corre Uy, va de milagro, ¿eh? También te digo ¿Cómo? Vale, están ahí, vale Vale, pues eso voy a hacer Que vengan hacia acá Ah, mira, no, no hace falta Ya está, ya está Amigo, no preocuparse Ya puedo pasar por aquí Ahí sí tiene Tiene casco, ¿verdad? Sí No me lo creo Vamos a quitar el casco Gracias Puedo suelo Ahora, corre, compañero Corre Epa, ¿le dónde ibais? Uf, hemos gastado bastante Eso sí que es cierto Pero bueno Tenemos aún bastantes cosillas Así que, perfecto Podemos hacer otro de fuego Podemos hacerlo Vale Ha sido bastante rentable Bueno, ahí yo Coño, hemos pasado, ¿sabes? No sé, bueno Esos otros unos pedazos de cracks, ¿no? Me han dicho Vale Pues por la izquierda Aquí hay un agujerito La verdad es que en aquella época Bueno, incluso hace 200 o 300 años Tiene que leer todo Curiosamente bien, ¿eh? Uf, madre mía De hecho Bueno, perdón Vamos a esperar esto Vale Vale, a lo que iba, ¿vale? ¿Esto qué es? Oh, qué bueno ¿Aquí a la izquierda? Joder, qué trucos más chulos, ¿eh? Ahí va, ahí va Vale, vale Qué trucos más chulos, tío De hecho, bueno Una de las cosas que siempre he contado Bueno, hace unos días conté y tal Es que Antiguamente Vale La gente llevaba esos sombreros Tan literalmente enormes Por la calle Para cuando Fuesen por la ciudad Que no le tiraran el meado encima Y la caca encima Tal cual Por eso ese bicho de agua va Cuando decían ese bicho de agua va Es que tiraban literalmente Lo que se había meado Cagado ese día Lo tiraban por la ventana Hacia la calle Vale, y en fin Por eso ese ¡Agua va! No era demasiado higiénico Todo aquello, la verdad Pero bueno ¿Qué he hecho? Ah, bolsa de munición Perfecto OMG He escuchado a alguien por aquí hablar Soy malvado Dímelo Dímelo papu Dímelo A ver Vale, pues Vamos a ver Dónde tenemos que ir exactamente A ver Voy a quedarle aquí A ver que hay por aquí En este lado Vale, aquí no hay nada Vale, tenemos que ir por ese lado Así que Supongo que tendremos que darle Hacia la derecha a tope A ver Vale Vamos a esperar Que tenéis las ratas Ahora se deberían ir Para la izquierda ¿Verdad? Se pongo aquí A ver Ah, bueno Si puedo pasar Aquí arriba Bueno, es que tengo Unas luces también Un poco Un tanto extrañas La verdad Una ventanita Vale Y esa ventana Ah, bueno Este es fácil Ah, realmente Era un poco absurdo Ese primero era como de Eso De información No servía para mucho más Ahí está Justo en el medio Vale Vamos a salir de aquí Animasado Vamos a ver Veamos Vamos a ver Hostia Esto, ¿eso? Hola Se parece al de vikingos Tío Al Loki Odoris ¿Es comida para ratas? Eso es solo uno De los efectos De los episanguis Cuando lo mezclamos Con sulfur Pero eso no es Lo que nos interesamos Pero ¿Pero Entonces ¿Por qué no Dejamos a nuestros unidades Usarlo, eh? Es puede Es demasiado precioso De los efectos Cada episanguis Dejamos a nuestros proyectos Dejamos a nuestros proyectos Especialmente Como en esta forma Ha sido la fuente De algunos ¿Cómo se puede decir? Dejamos a los accidentes Dejamos a la bastión Eso es suficiente Para hoy Dejamos a los accidentes Joder Pues sí Me he dicho que es Floki En lugar de Loki Siempre me he pensado Que era Loki Pero sí Podría ser perfectamente Floki Espisanguis Es una comida La verdad Hostias Vamos a hacer un... ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Cómo? Cabrón Bueno, ¿qué me estás contando? Tienes que usarla, eh Tú Joder Iba a ver tranquilamente esto Pero no me han dejado Tú Hijo de puta Joder Tres cadáveres aquí Se acaban venidas Hasta aquí los cabrones He tenido que gastar He gastado esta, ¿verdad? ¿Ignifer? O Luminosa No, creo que ha estado Una de ellas No me hubiera rentado mucho Pero bueno NT Esa es la vida No pasa nada Madre mía tú Vale, tenemos que ir Por aquí abajo Perfecto Vale ¿Qué? La voy a coger, ¿verdad? Sí Con que este es Apisanguis Ahora puedes fabricar Odoris Mantén pulsado tal A ver Atrae a las ratas De los alrededores Claro, como si fuera Un eso Como un Atrae a las ratas A punto de impacto De los Por estilos Durante un breve periodo de tiempo Apunta a una superficie Y dispara Odoris Para hacer que las ratas Se muevan Vale, supongo que es para que lo tire allí ¿Verdad? Sí Míralo Hostia, es que pasada, ¿no? A ver ¿Cuándo tarda? Ah, bueno Tarda unos segundos Y yo Sí, sí, sí El Apisanguis amplía Las posibilidades De mejora Del equipo de Amicia Pulsa Y para abrir Menú de mejoras Ah, no puedo abrir aquí Ah, pero claro No puedo hacerlo Vale Alquimia Recipientes Instrumentos ETC Vale, de hecho Ah, este no puede hacerlo Por otra cosilla Vale, pues Visto lo visto Mirá, también los ratones Estuvo bien aquí Pues tenemos que usarlo El Odoris A ver, lo puedo tirar A cualquier lado Hostias, ¿cómo van, tú? Qué locura, ¿eh? ¿Cómo eso? ¿Cómo un atraedor? O una No sé, tío Vale, sí Tuvía que ir para allí También te digo Vale, tenemos que ir Hacia allí Vale, tenemos que ir Hacia... Vale, tenemos que tirar Una mierda por aquí Para bajar, la verdad Hostias, cómo van de rápido Corre, corre No puedo subir Voy a coger esto Eh... ¿Dónde me vais, ratones? ¿Me podré poner detrás? No, no Vale, pensaba que podría subir por ahí De hecho, a ver ¿No me deja? No, no me deja Parece que suele ser Ese indicador Eso de que está blanco y tal Suele ser indicador De que... De que hay subida Vaya, pero no Ah, bueno Si lo hago así Ya puedo pasar por todos lados Vale Vale Hay más cositas Aquí a la izquierda Sí Esto es... Hostia, lo cae aquí, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto de hacer? Ah, cuesta... Perdón, este Eh... Hostia, cuesta... Ah, no, cuesta Cuesta muy poco De hecho, voy a hacer esto Vale Voy a tirarlo allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si realmente Me cuesta tan poco Agazarlo O sea, voy a hacerlo Puedo coger todas estas cosas, ¿verdad? Más uno, más dos Y más uno O sea... Me sale bastante rentable eso Vale Pues mira, encima más cositas Sí Un carro Si consigo bajarlo Podría subirme A ver Se supone que es por ahí Pero hay ratas Las ratinas Es un carro, ¿verdad? ¡Hala, hala! No me lo creo Ojo de macho Estaba pensando, tío Estaba pensando, tío Otra vez aquí ¿Lo he hecho esto? Vale Qué envidia me tienen estas ratas Solo porque soy más inteligente que ellos Es que no entiendo Me han visto pensar Y han querido ir a por mí Hostia, otra vez no he leído eso de abajo Dejáis en paz, ratas ¿Ves? Es que no te avisa eso Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, ¿cómo vienen tú? Joder Ah, ese es el carro, vale ¿Por qué no puedo pasar, verdad? No, vale Tengo que pasar para allí Vale, ya lo he entendido No, no, no Quietas, quietas Esto, de hecho, lo han puesto aquí Vale Vale Hostia, pero no me va a dar tiempo, eh De hecho, ¿ese carro para qué es exactamente? No lo veo, lógicamente, digo, eh Yo puedo gastar la mierda esta Pero no creo que sirva de mucho Grande carabelo, grande Ahora, eh Tendré que tener Traerlo para acá No lo sé Vale, tengo que traer esto Pero para qué exactamente A ver Si vengo para aquí Y ellos vienen Hombre, que si vienen Madre mía, las ratas estas Ah, ya entiendo Vale, antes No tengo que tirarlo por ahí abajo Justo por la salida de antes Vale, vale, vale Que si, cuando si Eh, donde vayas ratas Vale, tengo que llevarlo donde antes Donde he querido subir la primera vez Que he estado blanco y tal Pues por ahí Es que esto hay que ir Poquito a poco De hecho, que me ponen Hombre, que se me dan, tú Cabronas Es que no me fío, tú Vale, voy a traerlo Hasta aquí atrás del todo Cogelo a Misia Vale, y ahora para adelante A ver Vale, hasta ahí atrás Vale A ver Vamos a tirar para la izquierda Se vayan todos para la derecha Vale Al menos las que estén aquí Sí que las voy a atrapar Vale, esas las quedo aquí Y estas hay muchas Si hay muchas, tío Pues voy a tener que ir corriendo De hecho, venga Voy a hacer uno más Es que paso de hacer Todo el laberinto ese No veo de espaldas, tío Esperemos que te peta la mierda Es ahí, si no Vale Vale, sí Qué susto, madre mía Ah, estaría A ver Pues qué fácil este juego La verdad Ponme tres como este La verdad es que me ha costado También tengo que decir Que me ha costado un ratillo Tres mil de culetes Y dos mil O sea Me ha costado que te cagas, tú Esto no me hace trabajo No, hay cositas Pues mejor todavía Más cositas para mí Vale Pero me gusta el juego este, tío Hay muchos niveles de lógica Y todas esas cosillas Pues sí Esto ha sido un asesinato Prácticamente, sí ¡Hala, hala! Asesinato, dice Madre mía Vaya, vaya masacre, tú Dice Más vale que tu libro exista, Lucas Pues esperemos que sí Madre mía Vaya lanzazo en la pega Este Hostias What the fuck Vaya hostias, eh Hostias Hostias Ah, coño O sea, que cabrones Han soltado Claro Mira, ves Mira, lol Que fuerte Que fuerte O sea, no son las ratas Para cargarse a la gente enferma, tío Sí que ha funcionado, sí No me lo creo No hay gente aquí Ahí va Puto suelo Con el coma No, me comen a mí también Tampoco soy muy de 200 de cuen Nada, pensaba que tenía que darle con esto Y no, va a ser que no Qué cabrones, tío Pues nada El de Volantis Sea un petróleo Tus gilipollas Me pega la cara, sí Me cago la puta No me lo creo No, se ha flipado, tío Qué suerte he tenido, tú ¿Dónde ibas? Flipado Que te pensaba que iba a morir Estaba paniqueando Para que tú te lo querieses A mí Truquitos Madre mía Es que soy un poco asesino, eh No tenía por qué haberlo matado Pero pues he querido, tío Hostia, se cae, eh Voy a hacer que ese pavo venga Sin gastar demasiado A ver Bueno, no Porque al final me va a matar Vale, aquí podría utilizar El... No tengo Es el luminosa ¡Epa! ¿Dónde vas? No, 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 no No me lo creo O sea, me estás diciendo Que antes No, tío Qué falso Muy falso O sea, mira el tío este Seguramente Mira O sea, ese tío está donde he muerto Qué falso Si lo tiras al agua Se ahogan Es que no creo que os pueda tirar La verdad Qué falso ha sido eso Hey Ay, Dios mío No sé, tío Ay, venga Vale, piensa, caramelo A ese pavo No podemos matarlo De esa manera Es que nos vamos a juntar Contra los dos pavos Que me estás contra Pero cómo me has visto Pedazo de su normal Puta, tío Toda tarde También te digo Tú dirás Corre, corre, corre Vale Vamos a utilizar este No le he pegado, tío Así le he pegado Vale, quita la armadura De arriba Nada, tío Esto es un puto Monstrulea Que a tope Mira, tío Me ha dado por culo Corre, corre, corre Eh, vete, vete Mátalo Podría haber hecho eso Mucho antes También te digo Pero bueno He gastado muchos, tío Pero bueno ¿Qué decís? ¿Qué ladráis? Vale A ver que hay más allá Por aquí No, no vengáis No, vale, vale Digo, nada Que me siguen Que atraviesan la luz Solo para matarme Vale, ¿esto qué es? Ah, pues mira Salidre, perfecto Perfecto Más cositas para mí Looteamos tranquilamente Más salidre, ¿no? Sí Vale, pues justo por aquí Adelante Me está gustando Estamos sin axi Me está malando bastante Vale, es justo por aquí Así que vamos a intentar Hacer algo Devorantis No Eh, Lodoris Me he cagado, ¿eh? No me te digo Looteo No me he cagado No me he cagado No me he cagado ¿Qué? Oh, no Sí, ¿no? Pero un poco absurdo Es que fíjate Mira, está todo el mundo Lleno de pústulas y todo, tío Fui Mira, todo el mundo enferma aquí ¿Cómo? Madre mía O sea, ¿cómo tienes que estar de mal? Para irte a un río Que está lleno Literalmente de cadáveres El agua está asquerosísima Claro Hostia, que está Esto que viene Montser No sé qué Qué fuerte Vale, pues Vamos a soltar a esas ratas, ¿no? ¿Me has visto? Vale, todo es al suelo Y ahí uno Los del escudo son Joder, son Es que en el momento Que ya te lo estás descargando Es súper fácil Llega un puto Soldado nuevo Con algo extra Y en plan Vaya por Dios Es como que siempre Hay que ir mejorando cosas, ¿sabes? Y me gusta, me gusta, la verdad Para que no sea así tan fácil, la verdad Esta puede hacer una Vamos a hacer una de estas Estas caras que te cagas, eh La metido Ah, gasto piedras No me acordaba Vale Tenemos que llegar hasta allí, ¿verdad? Solamente hay uno Hay dos A este podría pegar con devorantis Aunque no tengo demasiado Aquí te recasco, amigo Me siento mucho Perfecto Esperemos que me dé algo Sí, me da el salidren, ¿no? Creo Ah, pues no me ha dado nada Perfecto Vale, aquí a la izquierda hay algo Aquí Vale, hemos visto ahí otro Menos mal que me ha dado por mirar Porque iba ahí directamente Vamos, corriendo a tope Vale Vale, esto lo voy a esquivar fácilmente Y lo voy a hacer con Capachao ¿Me ha visto? ¿En serio? Sí No te lo voy a dar No te lo voy a dar No te lo voy a dar Otra vuelta Si no, no te lo doy, amigo Menos me ha quedado un montón Peña más a la izquierda Si no Vale, pues nada Por si quisiera, la verdad Ah, finalmente Eso digo yo Hostia, mira Como va todo lleno de Hostia, como va todo Como va todo el carro Tú, mira Todo lleno de De antorches y cosas así, tú Oh, oh, oh Ese de armadura es muy tocho Ya te metido, eh Me supone que tengo que entrar por aquí Sí Hostia, ese es tocho, tocho Ya te metido Podéis ir por aquí, ¿verdad? No has visto nadie Ah, lo que hay dos Qué cabrón Tiene el escudo Ahí está, rata Vale, estos han venido por aquí A ver Perfecto Hostia, eso obviamente O sea, solo había visto uno Se ha quedado pillado Perfecto Vale Cinemática Madre mía, venga ¡Turum!